muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 en el anterior capítulo hemos ya ya nos encontramos a disney y su novia el cual nos confundió con unos caepuertos aunque la razón es muy simple teníamos las máscaras de los caepuertos así como nos así como nos podría como no nos podría dar de cómo nos podría reconocer como tales pensaron que eran unos caepuertos más y por eso huyeron de lucas y y boni al ver que ellos están perseguidos por la la bestia roja de fauces enormes boni hizo algo al respecto el cual actuó de inmediato y apagó y pulsó el botón que apagaba esa bestia si esa bestia es mecánica y estamos en la casa de doria el cual se podría entrar gracias al baile de didi como bien saben didi es un buen bailarín y ahora llegamos la novia de didi no nos dice nada por lo visto las casas de las magipsis las casas de las magipsis tienen forma de caracola pues tiene un parecido a alguna de las casas de magica será que de ahí provienen quién sabe y ahora sí estamos en la casa de doria y mira quién nos encontramos aquí guau genial al final has venido lucas eh tú también didi me alegro de volver a verte ya te daba por muerto oh y tú qué cuentas monita hola bueno no está acostumbrada a ver manos amables o qué visitantes más adorables es que no me los vas a presentar si claro estos son mis amigos este es este es didi el mono y esta es su churri y esta es su churri este es lucas el humano y este y este chucho es bonnie el perro me imagino como a todas eran adores después de todo no conoció a a bonnie este el p porque eres самый pequeño ludcate yo ya me ha hablado de ti me imagino que blan porli Ven conmigo, te mostraré dónde está la aguja, jejeje. Ah, sí, casi lo olvido. Lucas, esa es Doria, 1, 2, 7, Magipsis. Me salvó la vida, supongo que fue cosa del destino. Ya, ¿y eso? Un mapa de islas de ninguna parte. Supongo que este mapa es para recordarnos sobre la leyenda del dragón oscuro. Ionia me avisó de tu llegada. La aguja de custodio está en el fondo de este estanque. Está mucho más difícil de extraer que las otras, jejejeje. Cuesta creer que tú poseas la capacidad de extraer las agujas. Pero para poder hacerlo con esta, necesitamos llevar el agua del estanque hasta este agujero de al lado. ¿Conoces el laboratorio Quimera al oeste de aquí? Puede que allí encuentres algo que nos ayude a trasladar el agua. ¿Por qué no vas a echar un vistazo? Desde luego. Tras caer de la aeronave, fui rescatada por Doria. Aparentemente, una hermosa mujer vestida de rojo apareció en los sueños de Doria. Y predijo que yo caería en ese estanque. ¿En ese estanque? No sé por qué. Pero tras oír esa historia, supe que estaba Sanos y Salvos y que nos volveríamos a ver muy pronto. Aunque estaba algo preocupada por ti, Lucas. Doria dice que Doria está bien. Yo también lo creo así. Y esa monita... No, no habla. En fin. Ahora, toca seguir. Toca volver al laboratorio Quimera. Vamos a guardar por si las moscas. Y listo. Y bueno... La verdad no sé si... Si pasarle la bomba a Bonnie o dejar que Diri la conserve. Pues la verdad no sé. Bueno... Por si algo, Bonnie ya... Tiene... Los bolsillos... Los bolsillos desocupados. Veamos. ¿Por qué en Spain? Vaya, vaya. Eso está interesante. Vamos a gastar una bomba. ¿Por qué no? Eso es lo que compensa. Eso le compensaría la... Eso le compensaría la falta de fuerza de Diri. Y Diri aumenta a nivel 13. Claro. Después de todo, Diri está muy por debajo de nosotros. En cuanto a nivel. Bien. Y ahí tenemos... Escanito. Un momento. Esas Quimeras las hemos visto en el museo. Barra laboratorio. En fin. Vamos a hacer. Que mire a otra parte. Vamos a bailar. Que eso es lo que Bonnie puede hacer. El baile, como dije antes, tiene muchos efectos. Y... Ganamos. Me parece raro que Lucas atacara primero que Bonnie. Siendo este último más rápido que él. En fin. Y listo. Sigamos. Y vamos a hablar con el Dr. Andonuns. Oh, eres tú, jovencito. Gracias por lo de antes. ¿Cómo? ¿Dices que buscas la manera de pasar el agua de un estanque a otro? Hmm... Tus ojos son los de alguien que ha emprendido alguna clase de misión. Muy bien. Te echaré un cable. ¡Chis! ¡Observar! He traído conmigo varias de las Quimeras que desarrollaba en secreto. Llévate la que consideres que mejor, que servirá mejor a tu propósito. Veamos. ¿Esta qué es? Es un secadonte. Es un secadonte. Es el último grito de las Quimeras de secado. Y cuentan con un motor de jet infierno. Puede sacar lo que sea en... Puede secar lo que sea en un plis. Desde pelucas afro hasta ballenas asiáticas. ¿Un Cesar? Mejor tenerlo como aliado que como enemigo. No. Estos son los hermanos Cubeta. Son el resultado de aplicar la tecnología de los arcillosos a la masa del pan. Estos dos son unos currantes de aupa. De aupa. No. Y... ¡Ah! Esa es... Esta es la Quimera del montón. Un Bernalino. Es una criatura bastante vulgar. Solamente vale para trasladar líquidos de un lado a otro. Como por ejemplo, aguas de estanques. ¿De verdad quieres llevarte algo tan poco interesante como esto? Sí. Los de Cubeta pueden tardar siglos en pasar el agua. Y la idea no era secar el estanque. ¡Oh! Sí. Allá vamos. Esto resolverá nuestro húmedo dilema. Estoy convencida. ¡Aquí viene! ¡Wow! Las Quimeras pueden... Algunas pueden ser peligrosas. Pero hay algunas que nos pueden ayudar. ¡Oh! Mira como succiona el agua. ¡Oh! El estanque se está vaciando. ¡Sigue! 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 ¡Oh! Mira como succiona el agua. ¡Oh! Es increíble. Me pone los pelos de punta. ¿A que sí? ¡Y listo! ¡Buen trabajo! ¡Y mira succionante! ¡Oh! Míralo. ¡Con qué pavoneo se marcha! ¡Mirad con qué elegancia abandona el escenario! ¡Qué auténtico! ¡Todo un Casanovas! ¡Bravo señor Renadino! ¡Ahí está! Esa es la aguja. Una de las siete agujas que sellaron al dragón. Primero vamos a mirar. Sí. Se me había olvidado darle a Bonnie su objeto. Y listo. Y llegó el momento de extraer ya la segunda aguja. La primera ya ha sido extraída por el enmascarador en el castillo Soge. ¿Podrás extraer la aguja como decía Ionia? No sé si debería estar feliz o asustada. Es como un torbellino de emociones. No puedo creer que vaya a presenciar esto. Pum pum pum. Y otro pum. Bien. Extráela. Con toda tu fuerza. Frente a mis propios ojos. Listo. Si esta aguja es extraída desaparecerás como Ionia. Sí. Así es. Ya que la aguja no seguirá necesitando mi protección. La aguja solo puede extraerse cuando llegue el momento. Así que cuando la aguja sea extraída sabremos que el momento ha llegado. Nuestra vida como Magixis pasa por aceptar felizmente la llegada de nuestro destino. Descuida. No voy a morir. Seguiré mi destino y desapareceré. Nada más. Será algo muy bonito. Dejaré muchos recuerdos atrás. Así que también será algo muy triste. Jijiji. Y aquí vamos. Fuera. Aguja. Ava. Aunque. Ahorita es que el pienso debe haberme desecho más bien del. Del picaste. Ya que las siervas. Secretas. Sed. Sentirán más. En fin Y algo despertó el Lucas Y aprendimos el Piqué Resengan Beta Ciertamente es el principio del fin El momento ha llegado Y nunca pensé que alguien fuese a llamar a la puerta de esta dama para extraer la aguja Desaparecer mientras es joven y bella Es pura dicha Comatora Acompaña al joven Lucas hasta el final de su misión Estoy a punto de desaparecer llamurosamente Espero que no me olvidéis Toma esto como recuerdo Y conseguimos el recuerdo de Doria Dejo el resto en tus manos Y chao La 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 Y listo Esa en teoría es la primera aguja que extraemos Y cada vez que extraemos la aguja Nuestro Piqué Resengan mejora Aprendemos uno mejor Más bien aprendemos ese mismo pero mejorado Yonea me contó algo hace tiempo Cuando el dragón oscuro que duerme bajo la isla despierte El tiempo y la vida renacerán Yo no sé que va a pasar Pero seguiré Adelante hasta el final Lucas ¿Puedo ir contigo? Quiero acompañarte Hay que encontrar a Duster y el huevo de luz Y Kumatora se unió al equipo Y bueno Esta es la despedida para Didi Didi nos hemos vuelto a encontrar de nuevo Pero parece que es la hora del adiós Y esa mirada Es un monito de lo más sentimental Bueno ha pasado por muchas cosas No se le puede culpar Vamos A por la siguiente aguja Cuídate mucho también monita ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una nuez? ¿Para mí? Y conseguimos una nuez Gracias Espero que volvamos a vernos Y listo Esta es la despedida Esta es Este es el momento En que Nuestros caminos Y los de Didi Se separen Y ahora A nuestros siguientes Timno Ey 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 Quieto parao ¿A dónde crees que vas? El Rata Vaya vaya Que gracioso ¿no? Vamos a estrenar El Vicky Rasengan Beta Y Kumatora Vamos a ver Bueno Vamos a usar Pique Freeze Y que bonito El Fate Ah Fuego y Sueño Bueno Veamos ¿Qué tan fuerte es? Bueno Y le damos un merecido Al Al Rata Discúlpame por darme las de Matón Pese a ser en Klenke Cuando vivía en la autopista Era el amo del cotarro Pero ahora Solo soy un triste Amago de roedor Las titis me adoran Pero esto de pelear No es lo mío Me has hecho recordar Quien soy de verdad Mi esposo Y mis siete hijos Me pregunto Si seguirán en la autopista Oh Me siento Invadido por la nostalgia Voy a volver Sí Voy a volver Bueno Socio Ya me Ya me Ya me vuelvo A mi hogar Pero ten cuidado Con los brillos topos Si te diriges al este Perdón por todo Sí Se le perdona Bueno Por lo visto Como que En la autopista Hay ratoncitos Mamá ratona Que está buscando A los A los siete ratoncitos Los ratoncitos Que están jugando Al escondite Y El rata Que es el papá De ellos Y esposo De la ratoncita Y sin más que decir Vamos a seguir el camino Hasta encontrar Una rana Guardado Ey 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 Así que te has mantenido fiel A tu promesa Y has venido Para la revancha Soy yo Soy yo No me reconoces Soy el grillo topo Con el que peleaste De niño En casa de Alex Cuando jugabas Con los dragos Me he estado entrenando Todos estos años Venga Vamos allá La hora de la batalla Ha llegado Sígueme Y listo Justo ahí Hay una rueda de guardado Una vez que El grillo topo Hable conmigo Lo dejaremos por ahí Jejeje Aquí es Aquí es donde tú y yo Nos batiremos en el vuelo Aquí es donde mi puño Se alzará Hacia los cielos Traza Ser declarado vencedor Y también será Donde morderás El polvo Miserablemente Aquí En la madriguera De los grillos topo En Sancharé la entrada Para que Que pais Vamos Y listo Primero vamos Por el regalo Unos maravillosos Juegos artificiales Y listo Ahora sí Vamos a dejarlo por ahí Si les gustó No duden en darle Un pique like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Un pique like Un pique like